Nacional incineró 230 tacos de droga equivalentes a 265 kilogramos de cocaína perteneciente a la panga de nombre Kenia, capturado con cuatro tripulantes hondureños. Se hizo la audiencia preliminar y posteriormente se programó esta incineración de la droga cumpliendo por supuesto con lo que establece la ley 735, la ley de crimen organizado y su reglamento, en virtud que son una cantidad de 230 paquetes rectangulares, se tuvo que hacer la prueba de campo sacándole la raíz cuadrada que equivale a 22 paquetes. El quede fue realizado por la Fuerza Naval a cinco millas náuticas de Cabo, gracias a Dios, el pasado 29 de enero del 2020. El ejército cumple sus misiones día a día, noche a noche, en el agua, en el espacio, en la frontera. Esta es una operación que tuvo como resultado la captura de esta cantidad de paquetes que ya certificado por las autoridades competentes como droga. La Policía Nacional de Puerto Cabeza realizó una incineración dándole cumplimiento a la ley 735, ley de prevención, investigación, persecución del crimen organizado y la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados. Con cámara de Rocky Molina para Multinoticias, Ayluyeta.